Vivo Deporte Vivo Deporte, por el 730 de AM, los viernes VivoDeporte.com.mx La entrevista Tenemos el gusto de tener aquí en el estudio a Arly Velázquez, quien después de un accidente, y a base de carácter y fuerza interna, se ha convertido en atleta paralímpico de invierno y en campeón nacional de ciclismo de mano. Nos va a platicar qué lo motivó a salir adelante, los deportes en los que se ha desarrollado, sus principales logros nacionales e internacionales y los planes a futuro. Arly, buenas tardes, pues es un placer tenerte aquí con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, el placer es mío de acompañarlos, gracias por la invitación. Hola Arly. Hola, buenas tardes. Bien, Arly, pues platícanos, ¿hace cuánto tiempo fue tu accidente y en qué momento decidiste retomar tu vida deportiva? Mira, el accidente fue cuando tenía 13 años, el 2001. En el 2001, el 29 de septiembre, fue compitiendo, entrenando para una competencia nacional de downhill, bicicleta de montaña, descenso. Y bueno, fue, rápidamente te explico, fue saltar en una rampa, caer de cabeza, se me comprimió la espalda, y de ahí tuve dos vértebras rotas, y llegaron los paramédicos, me revisaron, sin darse cuenta que tenía las vértebras rotas, me pidieron que me sentara, y al momento de sentarme, se colapsaron las vértebras y tuve la lesión medular. Ay, perdón, ¿cuántos años tenías? Ay, 13 años. Hoy tienes... 27. 27 años. Oye, y tuviste una lesión que ya no te permite utilizar las piernas. Sí, fue a nivel de torácica 6 y torácica 7, que básicamente es al nivel del pectoral, y del pectoral para abajo no tengo... bueno, perdí la sensibilidad y también lo motriz. Oye, platícanos, ¿cómo fue todo ese proceso en el que te recuperaste y decidiste volver a retomar tu vida y entrarle de nuevo al deporte? Sí, bueno, fue un proceso algo largo. Fueron tres años en los que estuve prácticamente en escuela y terapia física, y, bueno, eran de terapias de aventarme ocho horas diarias, y... Pero al cabo... ¿De terapia? O sea, ocho horas dedicado a la terapia. Sí, o sea, iba a la escuela, estaba como seis horas, y desde que salía hasta que cerraba el lugar, que era, iba aquí al INR, estaba haciendo terapia de, ya sea hidroterapia, terapia física, y hay veces que me iba también a acupuntura, apicuntura, de todo lo que me dijeran que hiciera, yo lo hacía, la verdad es que con la esperanza de recuperar lo máximo posible. Pero así pasaron tres años hasta donde me di cuenta que sí tuve mucho avance, fui recuperando movilidad y demás, pero llegó un momento donde un año tuve un estancamiento y ya no recuperé nada más. En ese momento fue cuando entré en una depresión y tuve que sacudirme y enfocarme de nuevo a lo que a mí me encantaba, y siempre me he considerado un deportista, entonces fui a regresar a los deportes. ¿Con qué deporte volviste? Comencé con básquetbol porque mis tíos, bueno mi tía, la hermana de mi mamá, jugaba en el equipo de básquetbol femenil en la selección, entonces fue como que mi primer acercamiento al deporte fue por ahí, y ya después probé natación, probé pistas, lanzamientos, y me gustaban mucho, la verdad es que en el 2006 fui en una paralimpiada juvenil, fui el deportista más destacado, pero aún así no era como, no encontraba mi pasión en algún deporte de ellos, simplemente lo hacía porque me ayudaba a sentirme un poquito más, con la mente más limpia y enfocándome a cosas más positivas. Ok, y hoy ¿cuáles son tus deportes? En el 2009 comencé con el deporte que otra vez me hizo sentir esa libertad que yo sentí en la montaña, que fue el monosquí alpino, que lo hice por primera vez en Banff en Canadá, en unas vacaciones que me aventé con un amigo, uno de mis mejores amigos Pablo, y lo hice por primera vez, pero desde el primer momento en que lo hice me di cuenta que era el deporte al cual quería dedicar mi vida, y bueno, desde ahí enfoqué todos mis esfuerzos, regresé a México, vendí mi coche, vendí mis cosas y me fui, me emprendí un viaje a Park City, Utah, donde fue que comencé mi entrenamiento. Ok, ¿y qué otro deporte practicas? Ahorita actualmente hago hand cycle, que es bicicleta de mano, y estoy desde hace poco más de un año en remo también. Arly, permítenos, vamos a ir a un corte, pero antes vamos a escuchar la cápsula del Gatorade Sports Science Institute, el DSSI, que nos explica cómo medir la potencia para aplicarlo en el entrenamiento. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. El Gatorade Sports Science Institute, DSSI, presenta En los deportes hay momentos en los que se requiere hacer movimientos explosivos y de alta intensidad, en un tiempo muy corto. Esta es la potencia para arrancar, hacer un sprint o disputar un balón. La potencia de un atleta se mide con pruebas como el test de saltos, el pedaleo de velocidad máxima o la simulación estática de carrera. Con esta medición se ajusta el entrenamiento para adaptar los músculos y mejorar la potencia con un consumo eficiente de energía. Conoce más de la medición de la potencia en vivodeporte.com.mx En el GSI, trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas. Visita gssi.org.mx Estamos platicando con Arly Velázquez, atleta paralímpico de invierno. Y bueno, cuéntanos sobre los Juegos Paralímpicos de invierno en los que has participado, que seguramente han sido una gran experiencia. Cuéntanos cuáles has sido y qué pruebas. Sí, mira, mis primeros Juegos Paralímpicos fueron en Vancouver 2010 y ahí fui a los deportes técnicos, bueno, los eventos técnicos que son Slalom y Giant Slalom. El Slalom y el Slalom gigante. En esos fue una gran experiencia, aunque era muy nuevo. Ya apenas llevaba año, tres meses que había comenzado. Pero bueno, se cumplieron los objetivos que eran terminar las dos carreras y bueno, lo logré. Sin embargo, pues para mí apenas estaba comenzando el recorrido porque tenía muchas expectativas. Bueno, tengo muchas expectativas todavía. Oye, Arly, ¿cómo son esas pruebas? ¿En qué consisten? Los eventos técnicos son, digamos, de baja velocidad, aunque siguen siendo rápidos. Slalom es estar sorteando unos palos como de un metro y medio de altura. Lo que se intenta es hacer el menor tiempo posible siempre en las cuatro pruebas, los cuatro eventos. Entonces, entre más pegado al palo en el Slalom puedas pasar y de hecho, o sea, en el Slalom se golpea la bandera para que no te estorbe, digamos, y no te frene. Entonces, es ir sorteándolo lo más y cerrar la línea lo máximo posible. En el Giant Slalom ya se genera un poquito más de velocidad y te ponen dos banderas. Entonces, es estar pasando entre las banderas y normalmente se hace un trazado en zigzag a través de la montaña. Y es la misma dinámica, bajar lo más rápido posible. Oye, ¿y en tus segundos Juegos Olímpicos fueron en Sochi, verdad? En Sochi, en Rusia. Y bueno, ahí ya fue otra historia porque en este momento yo ya había entrenado por más de cinco años. Entonces, pues era un reto para mí muy importante estar en el top. Y ya llevaba además tres temporadas que había logrado medallas, medallas continentales. Y en los últimos, en la última Copa Mundial que hubo en Panorama, estuve muy sólido en el top 10 en todas las disciplinas. Entonces, pues estaba, la verdad es que yo iba con muchas expectativas. Estaba buscando estar dentro de los, dentro del, bueno, en los medalleros. Sin embargo, bueno, no fue tan, tan sencillo. Y bueno, tuve una muy fuerte caída el primer día. ¿Fueron las mismas dos pruebas? ¿En qué pruebas estuviste en Sochi? En esta, en Sochi estuve en otras pruebas. Fue que fue las de velocidad. Tuviste una caída fuerte. En el primer evento de Downhill, que es el más rápido en el descenso. Sí, tuve una caída muy fuerte donde fue por la cuarta bandera más o menos. En una de las pendientes más agresivas de la montaña. Tuve un error al marcar la línea y después me fui hacia un montículo de nieve. Lo cual hizo que diera como seis vueltas. Y bueno, sí sube, sí fue un golpe muy, muy fuerte que quieras o no te saca de concentración. Y al siguiente día fue cuando tuve que competir también en Super G. ¿Cuáles fueron tus principales logros en los deportes de invierno? Justo al siguiente día tuve el lugar número 11, que ha sido el mejor lugar que tiene un latinoamericano. Tanto en Olímpicos como en Paralímpicos, en la historia. Y bueno, fue un muy buen resultado. Sin embargo, te puedo decir que no fue mi mejor actuación. Porque, bueno, conozco mi capacidad. Conozco mi nivel a comparación de otros competidores. Y bueno, al final con esta caída te saca un poco de concentración. Claro que sales nervioso. Y además, como en la caída rompí mi esquí, me prestaron un esquí. Entonces, pues sí, eran diferentes condiciones. Lo cual hace que se complique un poquito más. Pero al final fue un buen resultado. Creo que fue, puedo considerar que en general fue una buena carrera. Terminar dentro de los 11 mejores del mundo no es cosa fácil. Oye, ¿y algún otro mexicano ha participado en Juegos Paralímpicos de Invierno? Sí, en el Juegos Paralímpicos de Invierno estuvo en el 2006 en Torino Armando Ruiz. Y repitió en Vancouver 2010 también. Él estuvo en las pruebas técnicas. Ok, perfecto. Oye, pues hablando un poco de lo que nos decías al principio del ciclismo de mano. Que es otro de los deportes que practicas. Explícanos de qué se trata este deporte. Bueno, es un deporte que es de fondo. Bueno, tienes la contrarreloj que sigue siendo igual de bastante. ¿Cómo es la silla en la que, o la bicicleta adaptada? Son tres ruedas. Una adelante, donde a los costados llevas las piernas. Vas totalmente acostado. Y tienes dos atrás en medio de esas dos. Viva tu cabeza. Lo que buscamos es ser lo más aerodinámico posible. Tener la menor resistencia al aire. Y estamos prácticamente acostados con solo la cabeza levantada. Y los pedales obviamente van hacia nuestros brazos. Y va a la altura más o menos del pecho. Y bueno, tienes los mismos cambios y la multiplicación que una bicicleta normal. ¿Y qué distancias se recorren en estas competencias? Normalmente la contrarreloj es arriba de 17, 20 kilómetros. Es la rápida, digamos. Y la de fondo al menos son 60. 60 kilómetros. ¿Y dónde has competido en ciclismo de mano? Bueno, digamos que mi evento más importante fue en Guadalajara 2011. En los Panamericanos. Y también estuve en un campeonato del mundo en Bahícomo, Quebec, Canadá. Y bueno, en los Juegos Panamericanos, para Panamericanos de Guadalajara, terminé en el lugar número cuarto. En la contrarreloj y quinto en la ruta. Y el campeonato del mundo fue antes de eso. Entonces, pues sí, creo que terminé, no me acuerdo, creo que el lugar número 11 otra vez. Ok, pero además tú no lo vas a decir porque eres muy modesto, pero sabemos que eres multicampeo nacional en ciclismo de mano. Sí, en el 2009 fue cuando comencé en la bicicleta de mano y gané primer lugar nacional por primera vez. Y hasta ahora, afortunadamente, lo he mantenido. Tuve que, creo que fue en el año 2014, no competí debido a una operación que tuve. De hecho, fue hace 15 meses hoy. Y bueno, de ahí tuve que dar una pausa a ese deporte. Sin embargo, ya regresé a la bicicleta. Y en la última competencia que tuve en el Serial Nacional en Atlixco, tuve la fortuna de volver a ganar primer lugar. Eres todo un atleta. Felicidades, Arli. Gracias. Bueno, Arli, eres todo un ejemplo. Muchas felicidades. La verdad es que tu historia es increíble. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora platícanos cuáles son tus planes deportivos a futuro. Sí, bueno, como les comenté al principio, también estoy en remo y llevo un poco más de un año haciéndolo. Ahorita, bueno, tuve que trabajar fuerte para poder rehabilitarme, ya que perdí después de la operación, perdí 10, 12 kilos más o menos. Y me ayudó muchísimo este deporte porque justamente el doctor me pedía un deporte de nada de impacto. Entonces el remo me quedó como anillo al dedo. Y bueno, sí, me costó trabajo llegar a este nivel, pero hoy ya estoy en el primer lugar nacional y lo cual me pone en mi objetivo estar buscando la calificación para Río de Janeiro. Oye, y también te vas a un campamento, ¿no? Nos platicabas. Sí, bueno, ahorita regreso después de una temporada que estuve fuera por lo de la operación. Regreso a lo de invierno y ahora voy a hacer un campamento en Quebec, en una montaña que se llama Montremblant. Y estaría ya desde diciembre hasta marzo. Y ya regreso para irme a Italia a buscar la calificación. Obviamente, mientras esté en el invierno y con la nieve, pues no puedo entrenar allá en el exterior. Sin embargo, pues voy a estar siguiendo, bueno, voy a seguir entrenando el remo en el ergómetro que es remo indoors, digamos. O sea, eres un atleta del 100% de tu tiempo. Sí, 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 sí. Bueno, aparte de eso hago conferencias y demás para poder solventar mis deportes. Pero sí, soy atleta al 100%. Oye, ¿y siguientes olímpicos de invierno? Sí, son para Corea del Sur en el 2018. Y sí, la verdad es que voy con todas las ganas de ahora sí hacer mucha diferencia. Yo creo que también ya la experiencia es un factor muy importante en este deporte que es muy psicológico. Y que implica mucho estar con la mente muy en el centro. Entonces, pues vamos a ver qué resultado obtenemos, pero con todas las ganas. Pues te vamos a ir siguiendo. Y la verdad es que muchas gracias por haber venido. Gracias, Arly. De verdad, eres un ejemplo. Muchas felicidades. Sí, eres un ejemplo de persona, de deportista. Y por favor, déjanos tus datos de contacto para que la gente te siga. Claro que sí. Mira, tengo una página que es arlyvelazquez.com. Velazquez es con S y la última Z. En Twitter como Arly Velazquez. En Instagram como Arly Velazquez. En Facebook estoy como Arly Velazquez Peñalosa. Mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y mucha suerte en todos tus proyectos. Muchas gracias. Vaya Arly. Amigos, vamos a un corte. Estamos en Vivo Deporte. Regresamos. Vivo Deporte.